Los operadores turísticos de los hoteles del sector El Huasca, luego de prolongadas reuniones con el INVIAS y el contratista de la obra de construcción de un muro de contención en este sector, por intermedio de uno de sus voceros, informaron que ya dieron viabilidad para que sean intervenidos los predios que sean necesarios, previa concertación de las partes. En la semana anterior logramos socializar el tema de la gestión predial con los representantes de INVIAS, con los contratistas y con la interventoría, donde se llegó al acuerdo de que vamos a otorgar el permiso para que se inicie la obra en pro del beneficio de las personas que transitan por este corredor tan importante de San Gil y también para todos los angileños. Medina Silva explica que la socialización del acuerdo entre las partes ya está definido en base a hechos concretos. Hemos llegado a la conclusión de que es importante que se lleve a cabo la ficha predial para que se hagan bien las cosas, como lo establece el contrato, de que se mire, se haga un estudio, se haga un levantamiento topográfico y se pueda identificar qué parte de nuestros predios se requieren para que INVIAS pueda ejecutar una obra de altura que nos pueda beneficiar a todos. Entonces, se concluyó de que nosotros vamos a otorgar los permisos para que inicie la obra, por cierto, ya se inició, ya se están haciendo limpiezas sobre los terrenos afectados con la condición de que INVIAS se compromete a iniciar con el tema de la ficha predial. Luego de la elaboración de la ficha predial viene la firma de Dacta, Inicio de Obras. Luego viene un estudio que podría durar mes y medio para terminar la ficha técnica. Además, Inicio de Obras Civiles, como es el anclaje de las pantallas, Construcción del Muro, Terraceo del Talud y Siembra de Prados para el Entorno Ambiental.